Le traemos el Tuntún Teatral por el barrio, eso es acá afuera, venga acá. Con el pasillo, salga que aquí están los artistas. El Tuntún Teatral es una iniciativa que surgió al calor de las restricciones higiénico-sanitarias establecidas por la COVID-19. Su acogida le convirtió en acción renovadora que esta vez vuelve a presidir tiempos de agazajo. De ahí que con ella abrieran las puertas de esta jornada por el Día del Teatro Cubano, fecha que en Granma posee motivaciones especiales. Bueno, es un placer para todos los teatristas granmenses estar en esta jornada de Teatro Villanueva celebrando los 45 años del inicio del teatro profesional en Granma. Celebrarlo también los 45, el colectivo Teatral Granma, que es el grupo padre, insignia de nuestra provincia, el primero que da este surgir las artes escénicas desde la vida profesional, desde los artistas profesionales. Y también estamos celebrando, hay otras motivaciones, ¿no? El 30 de la Guerrilla de Teatreros, que va a ser en marzo, pero ya empezamos. Y la celebración también en homenaje y también en muestra de cariño a Norberto Reyes, que es uno de los fundadores del colectivo Teatral Granma y al cual se le está dedicando la jornada. En esta oportunidad, actores y actrices de la Guerrilla de Teatreros y el guiñol Pequeño Príncipe llegaron hasta la zona norte de Bayamo. Allí, en pleno corazón de la vecindad Camilo Cienfuegos, muñecos y guitarra en ristre echaron a volar los sueños. Yo casi nunca había visto un teatro, nunca había ido. Y me gusta mucho el teatro. A mí me fascina y me encantaría que volvieran de nuevo a hacer lo mismo. Esta jornada de celebración por el Día del Teatro Cubano contará en Granma con una veintena de actividades online y presenciales, protagonizadas por todos los colectivos escénicos existentes en el territorio. En su contexto, se desarrollarán talleres puestas en escenas, premiación del concurso provincial a la excelencia interpretativa Miguel Benavides e interacciones con los públicos en barrios y comunidades alejadas de los centros urbanos. ¡Nunca, talleres, que va a su vida! Yáquelín Pérez, en directo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias.